Comenzó la recuperación de bandera otra vez, desgraciadamente a inicios de nuestra gestión, bueno, pasamos por las inundaciones, conocidas por todos, que hasta el día de hoy incluso pagamos las consecuencias y cuando parecía que estábamos ya recuperándonos, ahora nos ha castigado la naturaleza nuevamente con este tornado, pero bueno, otra vez estamos saliendo adelante. ¿Qué obras han llevado a cabo en este tiempo para esta recuperación, Intendente? Bueno, la verdad es que hay que rescatar la inmediata asistencia por parte del gobierno de la provincia, lo que nos ha permitido tener, sufrir esta contingencia a la noche y cuando la gente amaneció, al día siguiente ya estaban las cuadrillas trabajando, tanto la brigada forestal como defensa civil, acompañado por supuesto por el personal municipal, los bomberos voluntarios de bandera y demás. Ese trabajo rápido es lo que permitió también una recuperación, una recuperación importante en corto tiempo que tiene que ver con el tendido eléctrico, quedan casos puntuales sin energía, pero la verdad que se ha recuperado para ver la cantidad de postes de tendido eléctrico que se habían caído, la verdad se recuperó muy rápidamente y después por supuesto lo que son las afectaciones en casas de familias, que se le han volado los techos o incluso viviendas que se han derrumbado completamente, se los ha asistido de forma inmediata a partir de los distintos ministerios de la provincia y eso ha determinado que al día de hoy el 100% de las casas se hayan recuperado sus techos e incluso estamos ya trabajando en la recuperación de las viviendas caídas, que ya se están construyendo viviendas nuevas. A propósito de las condiciones climáticas que sufrieron hace poco tiempo, indendente mañana van a llevar a cabo finalmente esta peña solidaria. Sí, sí, la verdad es que realmente muy agradecido a tantos grupos reconocidos de nuestra provincia que se han prestado para llevar adelante esta peña y permitir recaudar fondos para varias instituciones que han sido muy afectadas, tenemos escuelas, clubes, así que vamos a contar con la presencia de Orellana Luca, las achaguitarras atamisqueñas, los de Minetti, Teroponce y muchísimos artistas locales y zonales. La entrada es voluntaria, cada uno aporta lo que considera o lo que puede y todo lo recaudado va a ser destinado a estas instituciones.